De regreso familia. Vamos a esperar que nuestra gente se empiece a conectar por ahí. Buenas noches, ba. Buenas noches, papá. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo está todo? Bien, bien. Bendiciones, bendiciones. ¿Cómo ha estado esta semana? Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Nada, aquí otra transmisión más para nuestra gente. Vamos a esperar a que se conecten un poquito. El tema que vamos a estar trayendo hoy es un tema muy bueno para todos aquellos que son religiosos. Bueno, como sabemos todos, aquella persona, ba, que es religioso, tiene que tener una boda espiritual. ¿O me equivoco? Por supuesto. Todo el mundo tiene que tener una boda espiritual. Sí, sí. Todo el mundo. Bueno, nada, mi gente, familia, vamos a estar trabajando una pequeña horita que vamos a estar diciendo al final de esta transmisión. Vamos a estar contestando sus preguntas. También vamos a estar enseñando los diferentes tipos de bóvedas que nosotros trabajamos. Acuérdense que la bóveda que nosotros trabajamos es Mesa Blanca. Qué espiritismo, Mesa Blanca. Vamos a dejar que se sigan conectando un poquito más. Vayan compartiendo el video para que así se haga mirar. Buenas noches de Venezuela. Querido pueblo de Venezuela, por este medio hago oficial que el viejo Lázaro junto con acá Javier Gil o Mochangón, mi religión es Yoruba, vamos a estar apoyando al pueblo venezolano con ayuda humanitaria en medicinas. O sea, la compañía la corporación viejo Lázaro y la corporación, mi religión es Yoruba, va a estar ayudando humanitariamente al pueblo venezolano junto con nuestro amigo Dayan Brieva, tradiciones afro-cubanas. Bueno, mi gente, vamos a empezar entonces. Vamos a hacer lo que nos gusta y a lo que venimos. Primero que nada, les queremos dar las gracias por su sintonía. Mi nombre es Javier Gil o Mochangón y a mi lado derecho tenemos a Nelson Hernández Ocanyomi, nos va a orir a ti. Así se dice. Entonces, primero que nada, les queremos dar las gracias por seguirnos día a día en nuestras páginas Botánica, el viejo Lázaro y esta página de mi religión es Yoruba. Primero que nada, yo creo que le debemos un saludo a todos los que nos siguen, a todos los mayores, a todas esas personas que se sacrifican por esta religión día, tarde y noche. Y queremos expresarle algo. Desde lo más profundo de nuestro corazón, lo que vamos a estar mostrando hoy aquí es la enseñanza de nuestros mayores, que lo hemos hecho por muchos años. No quiere decir que lo que ustedes hagan está mal hecho o viceversamente, o lo que nosotros hacemos está mal hecho. Hasta el sol de hoy, por muchísimos años, a mí me ha resultado a la perfección. Al igual que a los Bach. Entonces, por eso es que queremos llevarle esta transmisión para ustedes. Una cosa que queremos poner muy en claro antes de empezar esta transmisión. Número uno, es muy importante que lo que nosotros expliquemos aquí, no queremos ningún tipo de controversia. Exactamente. Mucho menos con sus padrinos, sus madrinas, porque esa no es la idea. Ahora, no estamos comparando lo que sus padrinos o madrinas hacen con lo que nosotros hacemos. Es como todo en la vida. Si usted cree que esto le funciona, usted lo hace. Si usted cree que no le funciona, entonces usted hace otra cosa. Exactamente. El saber está repartido y todos tenemos derecho a aprender de esta religión que está bonita y esta fe que ayuda tanto a la humanidad. La principal función de todas estas transmisiones no son comerciales. Estas transmisiones y día a día las que hago, en parte tienen una parte del comercial de mi negocio, pero en otra es transmitir la alegría y el amor que tenemos día a día en nuestras vidas cotidianas. Y nuestras vidas son libres. Un libro abierto para expresar lo que sentimos, ¿no? Definitivo. Es que en realidad esa es la religión de nosotros. Exactamente. Esta religión no discrimina a nadie, ni por su raza, ni por su sexo, ni por sus preferencias sexuales, ni por sus gustos personales de como quiera llevar su vida. Cada cual da lo que tiene para dar. Si usted tiene amor, usted brinda amor. Si usted no tiene amor, pues usted no puede brindar amor. Y mi religión es Yoruba, junto con viejo Lázaro y tradiciones afrocubanas. Tradiciones afrocubanas que anda por ahí. Si. Tratamos de ayudar a la humanidad. Y hacer la diferencia. Y hacer la diferencia. Nosotros marcamos la diferencia. Ayer hice un escrito donde dije un mensaje que siempre el ganador va a un paso adelante. Adelante, siempre. Y a veces en la vida cuando consideren las personas que nos están haciendo un daño, lo que están haciendo un bien, correcto. Y nosotros solo queremos brindar bien, amor. También queremos denunciar todo ese abuso que está existiendo con las personas necesitadas de esta fe, el control y la manipulación de ciertas personas que se dicen llamar religiosas. Lo primero que tiene que existir en una religión es paz. Cuando no hay paz, cuando no hay paz no puede existir una religión. No, no tan solo paz, es honestidad. Honestidad, sinceridad. Paz, honestidad, sinceridad. Señor, es que es sencillo va, es sencillo. Nuestra religión es la religión más antigua sobre la faz de la tierra. Sí. La más antigua. Una de las más antiguas. Una de las más antiguas. Entonces, has sobrevivido por muchos, muchos siglos, mucho tiempo. Entonces, no podemos dejar nosotros, que somos los que estamos ahora, que se pierdan esas tradiciones. No. Entonces, por esa misma razón, lo que usted está mencionando, honestidad. 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 Es la clave de todo. Eso es todo. Honestidad. Aceptar nuestros errores, tratar de enmendarlos. Sí, porque no somos perfectos. No somos perfectos. Pero, el mensaje principal es, que vamos a seguir adelante. Es que es increíble, nos escriben gente de Japón. Nos escriben muchas personas. De Japón. Nos desean muchas cosas lindas, nos bendicen muchas cosas. Es increíble, de verdad que sí, nos llenamos todo eso. Y, si Dios está con nosotros y ustedes, ¿quién puede estar contra nosotros? ¿Quién puede estar contra nosotros? Nadie. Bueno, ¿qué tú crees si entramos entonces en temas de lo que la gente está esperando? Bueno, vamos allá. Bueno, mi gente, vamos a estar hablando de tres diferentes tipos de bóveda, ¿ok? Eh, van a ver también que, voy a estar poniendo espejuelos y eso por eso, porque ya Javier está un poquito viejito. La vista está empezando a fallar. Pero, eso lo dé menos. Bueno, vamos a mover esto de aquí. Bueno, pero echa un poco de saumerio. Vamos, vamos a echar un poco de saumerio. Vamos a hacer algo. Porque tú no lo coges los otros. Esa es la idea. Vamos, bendición aquí. Vamos a, a utilizar. El incienso, señores, en el espiritismo, en nuestra religión, es muy, muy importante. Vamos a utilizar este incienso. Para llamar a los espíritus. Que, por cierto, se ha dado tremendo enredado aquí. Ya. Se enredó. Espérate un minuto. Esto pasa en vivo. Esto es, lo de nosotros es único, original. Vamos a ir. Entonces. Bien, bendición ahí. Vamos. Siempre purificando nuestras almas. Si pueden lograr ver el humo que sale, que es el saumerio. Se utilizan en muchas prácticas religiosas, no solamente en el espiritismo ni en la católica. En muchas diferentes religiones se utiliza el saumerio como una forma de alejar, ¿verdad? Y de purificar. Correcto, correcto. Bueno, empezando con el tema de la boda espiritual. ¿Cómo se monta una boda espiritual? Muy importante este detalle que les voy a dar. Si usted tiene experiencia en el espiritismo, usted no necesita a nadie para montar su boda espiritual. Señores, no confundamos una cosa con la otra. La hocha es una cosa y fa es otra, palo mayor es otra. Esto es espiritismo mesa blanca. Y cualquier persona puede montar su boda espiritual. Pero muy importante, si usted no está seguro y usted necesita a un mayor o alguien con experiencia, es importante que esté ahí. ¿Ok? Eso ya que quede claro. Bueno, vamos a empezar. Número uno. Muy importante. Ya habíamos dicho anteriormente que la boda espiritual está formada por seis copas o seis vasos y uno número siete que es el santísimo. Hay personas que tienen copas, hay personas que tienen vasos. La diferencia es que la boda se vea mejor. Eso es más bien para el gusto del consumidor, como decimos nosotros. Para el gusto del dueño de la casa, el dueño de la boda. Para el gusto de la persona, de creyente. Exacto. Exacto. Bueno, vamos a empezar. Número uno. Lo primero que vamos a estar montando es la copa número uno. Siempre va a ser un poco más grande que las demás copas o más grande que el vaso. Este significa el santísimo. Dentro de esta copa, hoy no vamos a estar utilizando agua porque tengo que estar moviendo las cosas y se nos va a tardar un poco más. Número uno. El santísimo. Vamos a poner siempre una cruz y esta cruz, si es de cedro, mucho mejor. Siempre vamos a estar utilizando un rosario. Y este rosario, las personas lo ponen de diferentes formas. Lo pueden poner aquí así, pero yo siempre lo pongo de esta forma. Si no están viendo las personas, escríbanos y déjenos saber si no están viendo bien para poder acercar la cámara. Entonces, siempre el santísimo es lo primero. Ya después de ahí, vamos a entrar entonces a mano derecha. Vamos a montar la próxima copa, que es la copa de su guía espiritual. Esta copa representa su guía espiritual. Seguido de esto, entramos entonces con la próxima copa. Que esta representa a su protección africana. Esta próxima copa representa a su comisión india. Comisión africana, comisión india, su guía espiritual. Seguimos entonces con la próxima copa, al otro lado del santísimo. Y esta copa representa a la comisión médica. Comisión médica. Muy importante. Esa comisión médica tiene que estar en su guía espiritual, señores. ¿Por qué? Porque la salud de nosotros es muy importante. Seguimos entonces a aquellas personas que tienen su cuadro espiritual. Usted tiene una gitana. Usted tiene la comisión gitana. Usted le dedica una copa. No todos tenemos los mismos espíritus. No todos tenemos el mismo cuadro espiritual. No todos tenemos el mismo guía espiritual. Hay personas que tienen un congo angulero. Hay personas que tienen una monja. Hay personas que tienen una gitana. Eso varía. El guía espiritual varía de cada persona. Pero bueno, todo el mundo, cuando miramos el campo espiritual. Ah, che, mi hermano. Cuando miramos el campo espiritual, tenemos también la comisión árabe. Comisión árabe, que a eso vamos ahora. Por aquí tengo una sorpresita. La comisión judía. La comisión china. Hay comisión china. Es muy poderosa. La comisión india. De hecho, te voy a hacer un comentario y no te dije nada antes de empezar la transmisión. Me escribió una persona y me dijo que tenía un ruso, y no es broma, un ruso en su cuadro espiritual. Claro. Y que den llamar a esa persona. Tenemos que comunicarnos con esa persona, porque yo... ¿Cómo es el nombre de ese gran espiritista que tuvo Rusia? ¿Cómo se llamaba? Ahí estoy perdido. Rasputin. Rasputin no era. Creo que sí, pero no, no estoy seguro. Pero no. Bueno, vamos con la última copa. La última copa se dedica a todos los espíritus de luz. A la comisión de espíritus de luz. Aquí ya tenemos ya, ya tenemos ya montada la bóveda en forma de reposo. ¿Qué sucede? En esta bóveda, ¿ok? Usted va a añadir cosas que le pide su guía espiritual o alguno de su cuadro espiritual. Por ejemplo, y me explico. Digamos que usted tiene un árabe y él le pidió una pirámide. Usted va a poner su pirámide en esa bóveda espiritual. Usted va a ponerle la bóveda espiritual lo que sus guías espirituales le piden. ¿Ok? Ahora, si seguimos aquí, vamos a ver que en la bóveda espiritual, dentro del Santísimo, vamos a echar una piedra de... Alumbre. ¿Para qué se utiliza esta piedra, Osvaldo? Bueno, el alumbre, la palabra lo dice, alumbre, para alumbrar, para clarificar. Para que se vaya todo lo malo. Lo malo y clarificar la... O sea, vamos a decir que pudiéramos decir que la alumbre hace una función también de sincronizar un poco el campo espiritual. Correcto. De aclarar. O sea, las personas tienen a veces visiones, tienen a veces... reciben diferentes tipos de... de... de mensajes. Correcto. Espiritualmente. Desde... y cada medio utiliza diferentes formas para transmitirlo. Una de las más antiguas, que hoy en día no se utiliza, es la escrita. La escrita. La escrita. O sea, las personas que tienen la capacidad y el serón espiritual, pues, mediante la alumbre, eh... las personas que no están muy claras con sus espíritus, eh... es una tradición que se utiliza... es un mineral. Es un mineral. Es un mineral. Es un mineral. Se utiliza para otros propósitos también. Aleja también los malos espíritus. Aleja los malos espíritus. Eh... se utiliza también para otros propósitos de la religión. Que ya eso lo vamos a estar tocando más adelante. Ya son los debatis. Es un tema de los vayas, entonces. Y se utiliza también, eh... como medicina alternativa. Ok. Entonces, otra cosa que no puede faltar en su boda espiritual es una piedra de cuarzo. Usted, en base a su guía espiritual, usted escoge el color. O sea, vemos que las piedras de cuarzo vienen en diferentes colores. Pero, mi consejo es que trate de conseguir una piedra de cuarzo transparente. En mi caso, yo pongo la... la piedra de cuarzo la pongo dentro, junto con el Santísimo. Esto nos atrae fuerza, nos atrae energías positivas a nuestro cuadro espiritual, a nuestro guía espiritual y a la persona. Volviendo al tema de la bóveda en forma de reposo. La bóveda en forma de reposo es la que cuida a todas las personas que viven dentro de la casa. Y sé que muchos de ustedes se están preguntando, pero yo he visto bóvedas con nueve vasos. He visto bóvedas con quince vasos. Miren, los vasos, eso varía y a eso vamos a entrar la explicación. El agua, perdóname, el agua es muy importante. La bóveda tiene que estar limpia siempre. Y la bóveda... Yo he hecho videos donde digo que la bóveda se cambia a los viernes. Pero eso es más bien dependiendo de la casa santoral o cuando la persona puede. Pero cuando se debe cambiar... Cuando se debe cambiar son los jueves, que es el día del Santísimo. De eso está claro. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Ya tenemos la bóveda en forma de reposo. ¿Ok? Cuando usted no tiene ningún tipo de problema, su vida está corriendo bien. Y usted quiere todo el reposo, que sus espíritus estén descansando, esté todo bien. Esta es la forma. ¿Ok? A eso le vamos a añadir, no puede faltar una vela. Acuérdense una cosa, que todos estos productos y muchas cosas más, cosas de ocho y todo. Usted lo va a encontrar en la botánica El Viejo Lázaro. ¿Ok? De hecho, esta semana tenemos un especial de un 15% de descuento. Tenemos que tirar un anuncio, ¿verdad? Bueno, claro. Y estos productos, para las personas que se encuentran fuera de Miami, pues entran a www.viejolázaro.com. Y estos productos los tenemos en la categoría de productos espirituales. ¿Ok? Los cuarsos también lo encuentran en la parte de piedras y, o sea, caracoles y piedras. Entonces, otra cosa que no pueden faltar en su bóveda espiritual. Libro de oraciones de Allan Kardec. ¿Ok? Aquí hay una colección de oraciones que todo depende a lo que está sucediendo en su vida en ese momento. Escogidas. Son las oraciones escogidas de Allan Kardec. Esto es algo que no puede faltar. Es un instrumento que no puede faltar en su bóveda espiritual. Vamos a ponerla por aquí. Otro libro que no puede faltar en su bóveda espiritual es el libro de canciones. Bueno, el libro de canciones es algo que se ha incrementado ahora. Hay personas que no lo necesitan. Que se la saben de memoria. Que se la saben de memoria. Pero bueno, esto ha ayudado mucho. Mírenlo aquí. Este librito ha ayudado mucho a muchas personas. A todo el que está empezando. A todo el que está empezando. Tiene sus cánticos y entonces San Miguel venció. Y Congo de Gregasó. Y ahorita nos vamos con unos canticos. El que no cantaba ahora quiere cantar. Pero bueno, seguimos entonces. Entonces volviendo al tema que hay mucha gente que dicen. Y ven que la bóveda tiene diferentes tipos de vasos. Les voy a explicar. Uno de los vasos que no puede faltar en su bóveda espiritual es. Lo voy a poner aquí al lado. Lo voy a poner aquí al frente. No se pone al frente. Pero lo voy a poner aquí. Porque el ángulo de la cámara no nos ayuda mucho. Esto lo vamos a utilizar para nuestros familiares caídos. En este caso. En este caso. Yo he traído la foto de mi madrina Isbae. Berta Sumeta. Ok. A quien le debo muchísimo. Y entonces usted le va a dedicar. Usted le va a dedicar. Ok. Un cuadrito. Lo pone en la bóveda espiritual. Con su copa. Y. Vamos a ponerle entonces. Se le pone una vela. En este caso yo voy a poner una vela pequeña. Ok. Porque la mesa es pequeña. Y se le pone su vela. A ella usted le hace su rezo. Eso es cuando. Algún familiar. Suyo. Está pidiendo. Estar en esa bóveda. Porque si hablamos del punto de vista. Que hay familiares que dan su caída. Y lo que quieren es evolucionar. Y no quieren estar en la bóveda espiritual de una persona. Hay que tener mucho cuidado con eso. Exacto. Porque en otros lugares. Eh. Pueden adquirir. Más luz. Ajá. En algunos casos. Y. En algunos casos. Eh. Ocupan una mejor función. Exacto. O nos ayuda. De una mejor. Forma. Forma. En diferentes lugares. Se hace del hogar. Por ejemplo. Yo tengo un vaso de agua. Siempre arriba del frigidaire. Es una costumbre. Que tengo. Dedicada. Al espíritu de mi madre. Que en paz descalza. Ahí está ahí. Entonces. Ah. Que sucede. Cuando. Hay un espíritu. Que no quiere estar. En su cuadro espiritual. Que sea. Familiar. Caído. O. Que no quiere estar. En su cuadro espiritual. Hay que tener mucho cuidado. Con eso. Porque a veces. Retenemos un espíritu. Y ese espíritu. Nos atrasa. A nosotros. Por eso. Que es muy importante. Hacer una ceremonia. Que se llama. La novenaria. Se hace la novenaria. Que son nueve días. Con la foto de la persona. Ok. Se pone un vaso. Una flor. Una vela. Por nueve días. Y se va subiendo. Hasta que llega a la bóveda. Se hace una misa. Y se pregunta. Si ese espíritu. Quiere estar. En la bóveda espiritual. O. Quiere pertenecer. Al cuadro espiritual. De la persona. Entiendo. Entonces. Si dice que sí. Usted lo pone ahí. Porque ese espíritu. Tiene un cometido. Con esa persona. Pero si dice que no. No podemos tenerlo ahí. Porque nos va a atrasar. A nosotros. Como personas. Al igual. Que siempre he dicho. Aquellas personas. No sé. Si usted estará de acuerdo. Con esto. Que voy a decir. Aquellas personas. Que tienen la ceniza. De los familiares. Eso no me gusta. Dado en su casa. En mi opinión personal. No me gusta. No. O sea. En mi opinión personal. No. No. Yo no. Yo siempre digo. Que no se haga. Que cada cual. Cuando da su caída. Tiene que dar su paso. Eh. Que era un muerto. Que fuma mucho. Ok. Bueno. Seguimos con el tema entonces. Déjame irme aquí en el medio. Ok. Voy a empezar a mover algunas cosas. Porque la mesa es pequeña. Y voy a entrar entonces. En la explicación. De la bóveda. En forma. De defensa. Ok. So. Esta es la bóveda. En forma de reposo. Cuando tenemos la bóveda. En forma de reposo. Es. Simplemente. Para proteger. A las personas. Que viven en la casa. Ok. Vamos a mover esto. Ya sabemos que. No importa. Que tipo de bóveda. Montemos. Todos estos ingredientes. Tienen que estar ahí. No nos podemos olvidar. Tampoco. Del incienso. Hay diferentes tipos de incienso. A los espíritus. Les encanta. Espíritus de luz. Espíritus familiares. Les encanta. Ok. So. Por esa misma razón. Es que es muy importante. Tener el incienso. Y usted lo escoge. Al gusto suyo. Bueno. Seguimos trabajando. Vamos a remover. Esto que tenemos aquí. Y mi disculpa. Porque estoy solo. Con el mayor respeto. Yo no fui a fumar. Ah. No fui a fumar. Te vamos. Te vamos a dar de aquí. Del canal de televisión. Por pasar frente a las cámaras. No. Chicos. Mira. Es que vine. Porque tú sabes. Trajiste la foto esa. Y. Ajá. Yo quiero que tú presentes esta foto. Porque este señor que está aquí. Ajá. Fue el señor que yo le agradezco. Eh. Pudiéramos decir que prácticamente todo lo que yo sé. Ok. Y. Eh. Prácticamente todos los. Se diría. Que todos. Mis logros. Gracias a. La humildad de este señor. El amor. Y. El tiempo que pude tener. De compartir con él. Este señor que está aquí. Que se llamó. El señor ahí. Iván Lara. Osvaldele. Vamos a ponerlo por aquí por el aire. Exactamente. Vamos a ponerlo por allá por el aire. Perfecto. Entonces. Seguimos entonces. Bueno. Vamos a remover. Estas cositas de aquí. Para entonces entrar en detalle. Con las otras cosas que queremos hacer. Vamos a entrar entonces ahora. A como se prepara una bóveda. En forma de defensa. Y para que se utiliza. El significado de los vasos. Sigue siendo el mismo. Lo que cambia es la posición. Y que es lo que vamos a hacer en ella. Ok. Forma de defensa. Ponemos tres bóvedas. Tres vasos al frente. El santísimo. Va en el medio. Y. Tres vasos en la parte de atrás. Y ustedes se preguntarán. ¿Para qué cambiar la bóveda? Muy sencillo. Dice que subas un poco la voz. Un poco. Gracias. Entonces. Es muy sencillo. Cuando. Tenemos este tipo de bóveda así. Montado así. Es para defensa. Cuando nosotros pensamos. Que está pasando algo en el trabajo. Que hay alguien que nos quiere hacer daño. Eh. Cualquier cosa. Que usted crea. Y sabe el nombre de la persona. Vamos a hacer una pequeña obra con esta persona. O con este papel. Bueno. Usted va a buscar un papel traza. No lo digo. No sé. Yo creo que se fue volando. Aquí está. Ahí está. En este caso. No vamos a poner el nombre de nadie. Bueno. Aquí yo tengo el nombre de varias gente. No. Mentira. Mentira. Ya quisiera él pero no. Mira. No. Mentira. Esa no es la idea. Ok. En este papel. Es sencillo. Estas son obras sencillas. Cositas que usted puede hacer. Usted no necesita estar consagrado en ocha. Usted no necesita. Esto es espiritismo. Señores. Usted va a coger un papel traza. Y va a poner el nombre de la persona. Siete veces. Horizontalmente. Siete veces. Y. Va a cruzarlo. Verticalmente con el nombre del dueño de la bóveda. Lo va a cruzar. Como en forma de cruz. Siete veces más. Siete con siete. Son siete. Siete. Entonces. Lo va a poner debajo. Del santísimo. Y al santísimo. Es que usted le va a pedir. Usted va a hacer sus oraciones. Usted se va a sentar. Le va a pedir a su cuadro espiritual. Le va a informar. Qué es lo que está pasando. Y que lo aleje. De ese tipo de persona. Y que lo ayude. Le voy a dar un consejo. A todos ustedes. Sean inteligentes. Ok. No pidan. Hacerle daño. A nadie. Nunca. Y es muy sencillo. Lo que les voy a decir. Por ejemplo. Le voy a poner el caso mío. Que me pasó en una ocasión. Había una persona. Que me estaba haciendo la vida imposible. En mi trabajo. Fue muy sencillo. Hice esta obra. Y lo que yo pedí fue. Que me cambiaran de puesto. Para la sorpresa mía. Me pusieron un puesto más arriba. Y esa persona quedó atrás. Ya yo no tenía que volver a ver a esa persona. Para nada. Entonces. Esto es muy importante. Otra cosa. Va. Y usted me corrige. Porque. Usted trabaja mucho la hocha. Pero. Creo que va a estar de acuerdo conmigo. Y si estoy en un error. Se corrige. Las cosas se hacen con fe. La fe. La fe es la clave de todo. Sea espiritismo. Lo que sea. Lo que sea. Señores. Les voy a decir hasta algo más. Cuando usted tiene muertos. Cuando usted tiene ego. Como usted. Usted no necesita ni tan siquiera un vaso de agua. Usted no necesita nada. Él se presenta. Él habla con usted. Y él le dice las cosas. Ok. Bueno. Seguimos trabajando. Con la boda espiritual. Vamos. Entonces. A la tercera forma. De bobo espiritual. Y esta forma. Va a ser en forma. De ataque. Hay personas que lo usan de diferentes formas. Ok. En este caso. Vamos a ponerle al santísimo al frente. A mano derecha. Guía espiritual. Y lo vamos a hacer. En forma. De. Ah. De una. En forma de V. De V. O de flecha. En forma de flecha. De lanza. Como quieran decir. Y entonces. Una punta. Vamos a hacer lo mismo. Usted va a coger un papel. Y dependiendo la situación que usted está teniendo. La va a escribir. La va a cruzar con su nombre. Y la va a poner debajo del santísimo. Hay personas que lo hacen de otra forma. Que se les llama en forma de herradura. Ponen el santísimo atrás. Yo la llamo en forma de ataque. Y la ponen al revés. Así de sencillo. Ahora. Muy importante. Esto por favor. Grábenselo. Porque es muy importante lo que yo les voy a decir. Cuando usted está. Con la bóveda. En forma de. De. De ataque. O en forma. De defensa. Usted lo va a hacer. Por diez días. Después de diez días. Usted tiene que llevar la bóveda. Por tres días. Tiene que llevarla de nuevo. A su forma de reposo. Aunque usted no lo crea. Los espíritus se cansan. Se agotan. Los espíritus se agotan. Porque son. Energía. Y si están trabajando para usted. Y están en una petición suya. Se agotan. Se agotan. Ok. Bueno. Algo que usted quiera añadir. Nos va. No. Yo. Yo. Tú sabes que el campo espiritual. Yo. Eh. Me gusta mucho. Pero. Esto yo te lo cedo a ti. Eh. Gracias. Esto es un campo. Tú sabes que. Le voy a ser honesto. Él está diciendo eso. Pero cuando salimos de aquí. Me empieza a decir cosas. De. De espiritismo. Él. Él sabe de todo esto. Ha corrido en todas las tierras. Pero nada. Vamos. Ok. Muy sencillo señores. Vamos entonces. A hablar. Sobre. Ah. Vamos a mover esto aquí. Dice aquí una persona que es. Misera. De 30 años. Ajá. ¿Qué es qué? Misera de 30 años. No sé qué es eso. Betty. Gracias por tu apoyo. Betty Love. Una. Seguidora que. Me apoya mucho. Porque hay muchas personas que. Comparten en las redes sociales. Y. Se hacen. Sus. Sus. O sea. Se vuelven parte de. De. De la familia. De la familia. Una de las cosas. Que nunca pueden faltar en la bóveda espiritual. Son las flores. Y no las puse ahorita. Porque. Habían demasiadas cosas. En la bóveda. Las flores. Nunca pueden faltar. Ok. En este caso tenemos flores. Blanca. Flores rojas. En mi personal opinión. Siempre pongo. Flores blancas. Dependiendo. De la. Ocasión. Y dependiendo. Del. El cuadro espiritual. De la persona. Usted pone las flores. Y lo que ellos le pidan. Ok. Pero las flores. Es muy importante. Y al finalizar. Lo vamos a montar todo. Para que usted vea como queda. Le vamos a enseñar también. Un recipiente. Que se pone. Para. Eh. Se utiliza mucho. En las. En las misas espirituales. Pero también lo pueden utilizar. Ustedes. En la casa. Adelante de su bóveda. Y ustedes. Eh. La familia. El colectivo. Cuando se sienten. Y le dan esas oraciones. Al terminar. Pues pueden despojarse. O cuando empiecen. Se pueden despojar. Con esa agua. Y. Esa. Representación. Que le vamos a poner. Dentro de un rato. Para que también tengan una forma. De defenderse. De quitarse un poco de. Energía negativa. Es lo principal. Y abrir el camino. Cuando los espíritus. Están. Claros. Eh. Cuando. Uno tiene. Eh. Una espiritualidad. Clara. Eh. Los espíritus. Lo guían a uno. Por el camino. O el sendero. De la verdad. Y la verdad. Es lo más importante. O sea. Porque la verdad. Es. Eh. Los principios. Con que nacemos. Cada cual. Eh. Nuestro camino. A seguir. Estamos. Cien por ciento. Ok. Algo. Un tema. Muy personal. Que quiero tocar. Con ustedes. No sé. Si lo va a estar. De acuerdo. Conmigo. Pero acuérdense. Una cosa. Cada cual. Hace las cosas. A su forma. Y si a usted le resulta. Yo no soy nadie. Nadie. Absolutamente nadie. Para decirle a usted. Que usted lo está haciendo mal. Ok. Eso es muy importante. Hay personas. Que en su bóveda espiritual. Ponen. Los pequeños santitos. Católicos. Eh. Ponen a Santa Bárbara. Ponen a. Si. Ponen a. Ponen a. A. Santa Clara Claradora. Santa Clara Claradora. Santa Rita de Casia. Eh. San Juan Estadeo. Exacto. Y así. Un sinfín de. 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 En mi personal. Opinión. Si usted es devoto. De un santo. En específico. Dos o tres santos. Yo soy devoto. De Santa Bárbara. Porque mi padre. Echango. Y en el sincretismo. Pues sabemos que es lo mismo. Sí. Pero. Mucho ojo. En mi bóveda espiritual. En el cual. Yo trabajo. Mis espíritus. Yo no pongo. Ningún. Santo. Católico. En mi bóveda espiritual. Yo los atiendo aparte. En este caso. Santa Bárbara. No quiere decir. No quiere decir. Que ustedes. Lo. No. No lo tienen que hacer. Si ustedes lo hacen. Y esa es la fe. Suya. Siga haciéndolo. No estoy diciendo. Que está mal. Yo le estoy hablando. Desde el punto de vista. Mío. Ok. Hay personas. Que ponen también. La representación. Del santísimo. La pueden ver aquí. Ok. Eso también. Depende mucho. Del tamaño. De la bóveda. Y algo. Que les quiero explicar. Desde mi humilde. Punto de vista. El agua. Bendita. Señores. No hay agua. Más bendita. Que el agua. Que el agua. Que usted pone. En su bóveda. Espiritual. Dentro del santísimo. Cuando usted compra. Una botella. De agua. En una botánica. Y no estoy. Hablando mal. De las botánicas. Muchas veces. Estas aguas. Son aguas. Comerciales. Entonces. Antes de usted. Usarla. Usted tiene que. Rezarla. Usted tiene que. Rezarla. Siempre. Con permiso. Ahora sí voy a fumar. Ok. Mira. El cariño. Yo solamente. Expresé. Que había una. Misera. Como que digo. Misera. De 30 años. O sea que. Contábamos. Con la bendición suya. Que nos puede ayudar. A colaborar. Lo que estamos diciendo. Correcto. No se tomen las cosas personales. A veces no entendemos. Porque. Y sube muy rápido. Las cosas suben muy rápido. Y no cojan las cosas personales. Porque no estamos en contra de nadie. Y no queremos contar. El tema que queremos llevar. Porque entonces nos perdemos. Ok. Entonces. Algo. Algo que no puede faltar. En su boda espiritual. Y se lo voy a decir con el corazón. Trate de tener una en su carro. La cascarilla. Las cascarillas. No puede faltar. En su boda espiritual. Ok. Mucho ojo. Las cascarillas. Son comerciales. En una. En una fábrica de cascarillas. Hacen millones. Al día. Entonces. Cuando usted tiene su cascarilla. Que usted la va a utilizar. Sea en su boda espiritual. Sea en cualquier ceremonia de ocha. Usted tiene que rezar esta cascarilla. O a menos. O a menos. Que usted. Haga su propia cascarilla. En uno de los videos. Que yo tengo en YouTube. Enseño. Como es que se hace la cascarilla. Ok. Y entonces. Esto es algo. Que no puede faltar. Bueno. Vamos a otro tema. Que se. Que muchos de ustedes. Le va a gustar. Así que. Busquen papel. Y lápiz. Para que apunte. Sé que muchos de ustedes. En muchas ocasiones. No pueden dormir. Tienen pesadillas. Son jóvenes. Y no se entienden. No se explican ustedes. Por qué razón. Ustedes. No pueden dormir. O tienen pesadillas. Mucho ojo. Número uno. Debajo de su cama. Usted no puede tener. Absolutamente. Nada guardado. Porque los espíritus. Debajo astral. Se esconden. Dentro de las cosas. Que usted. Esconde. En las esquinas. En los clóset. Debajo de la cama. Entonces. Les voy a enseñar. Un ritual. Muy sencillo. De hacer. Que todos. Lo pueden hacer. Ok. Usted no necesita. Estar consagrado. Para hacer. Este pequeño ritual. Y. Entiendan. Lo que les voy a explicar. Acuérdense. Que yo les estoy hablando. Desde el punto de vista. De mi sabiduría. No quiere decir. Que es la mejor. O es la peor. Yo les digo. Las cosas. Que me funcionan. A mí. Y que le han funcionado. Por mucho tiempo. A mi hijado. Ok. Muy sencillo. Sal. La sal marina. La sal. Y si es en granos gruesos. Mucho mejor. Atrapa. Todas. Las energías. Negativas. Y esta obra. Que usted va a hacer. Es muy sencilla. Usted va a echar. Sal. En una copa. O en un vaso. Y lo va a llenar. Por lo menos. Hasta la mitad. No quiere salir la sal. Señores. Bueno. Me encanta. Me encanta. Qué pasó ahí. Está lleno. El almacenamiento. Vale. Ok. Estamos lleno. Estamos lleno. Estamos lleno. Estamos lleno. En transmisión. Ok. Entonces. Permiso. Me encanta. Como los seguidores. De nosotros. Le responden. A todas esas personas. Que tratan. De distorsionar. Nuestra. Bella labor. Bendiciones para todos. Bueno. Echamos la sal. Como les dije. Traten de llenarlo. Hasta la mitad. Y entonces. Ya después. Vamos a echar. Agua. Y vamos a llenar. Ese vaso. Muy sencillo. Usted va a colocar. Este vaso con sal. Debajo de la cama. Pero no lo va a poner. Debajo de la cabeza. Cuando usted duerme. Ni al borde de los pies. Ni al borde de su cabeza. Lo va a poner. En el medio. Donde usted tiene el corazón. Ok. Si usted. Vive con una persona. Y duerme con usted. Es importante. Que también. Usted se lo haga. A la persona. Que duerme con usted. Es muy importante. Ok. Usted se lo dice. Eso para el bienestar. De los dos. Crea. O no crea. La persona. En la religión. Es muy importante. Que sucede. Con este vaso. Al otro día. Por la mañana. Cuando usted se levante. Este vaso. Va a tener. Burbujas de agua. Si tiene. Burbujas de agua. Pocas. Burbujas de agua. Las energías. Negativas. Son pocas. Ok. Acuérdese. Que lo estamos haciendo. Para. Sacar las energías. Negativas. De la persona. Porque cuando salimos. A la calle. Somos una esponja. Los espíritus. Las malas vibras. Las personas. Que nos envidian. Todo eso. Viene con nosotros. Ok. Entonces. Si usted tiene. Muchas burbujas. Al otro día. Entonces. Hay mucha. Energía. Negativa. Y el vaso. Con el agua. Y la sal. Acuérdese. Que el agua. Es energía. Y la sal. Atrapa. La energía. Negativa. Y entonces. Esto lo va a hacer. Por siete días. Y lo va a ir cambiando. Todos los días. Donde vamos a botar. Esta agua. Muy sencillo. Usted lo puede botar. En el toile. Usted lo puede botar. En la taza. Del baño. Que es el toile. Para los que no entienden. Inglés. Usted lo puede botar. Mi consejo. Es botarlo. Afuera. En. La tierra. Por donde usted. No pasa. Ok. Ahora. Muy importante. Antes de poner. El vaso. Usted va a hacer. Sus oraciones. Y usted va a pedir. Lo que usted. Quiere. Que lo libere. Y que usted pueda dormir. Y pueda descansar. Ok. Muy importante eso. Ahora. Que sucede. Cuando buscamos. Y tenemos. Eh. Cuando tenemos. Energías. Negativas. Dentro. De la casa. Que podemos hacer. Para eso. Algo muy sencillo. Ok. Y les voy a mostrar ahora. Cogemos. Varios vasos. Espera. 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 Eh. ¿Dónde vas a tirar el agua? El agua. Porque si la tiras. Es que si. Me están preguntando. Que si lo tiran afuera. Que si no. 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 Cuando usted. Cuando usted. Tira el agua. Usted la va a tirar afuera. No por donde usted pasa. Ni nada de eso. Eso. Eso bota afuera. Acuérdese. Que la tierra. La tierra. La tierra. Es. Como un filtro. Y todo eso. Se queda adentro. Acuérdese. Que la sal baja. Y se mete dentro de la tierra. No se preocupe. Pero. Si usted. Para ir a la segura. Bótelo. Entonces. En la taza del baño. Y por ahí mismo se va. Si. En un caño. Un caño. Yo lo hago. En la tierra afuera. Si. Ok. También los caños. Eh. Los caños. También se utilizan. Se. Se dice. Eh. Y hay. Y. Y. Es un hecho. Que los caños. Es uno de los conductos. También. Por donde los espíritus. Se transmiten. Correcto. O sea. En la. En la parte. De lo que es. La hocha. Ya me entienden. Ajá. Entonces. Algo que se me olvidó. Mencionarlo. Y les pido disculpas. Pero. Lo que estoy diciendo. Ahora. Agua de colonia. 1800. O. Agua florida. Si usted es espiritista. Esto. Nunca. Puede faltar. En su casa. Me está preguntando. La majadera. Que me están preguntando. Por ahí. La majadera. Mira. La sal. Que se utiliza. Eh. Mi niña. Es. La sal. Eh. Sal marina. Como tal. Sal. Que. Preferiblemente. Una sal. Eh. Marina. Gruesa. Ok. No la encontramos. No tuvimos tiempo de encontrarla. No la encontramos. Estamos utilizando esta sal. Que si es. Esta es marina. Pero es más fina. Pero es más fina. Es una sal. Eh. Gruesa. Que se utiliza. Que se utiliza. Y si se lo puede poner. A tu niño. Si. Si. No es menos cierto. Que hay muchos niños. Padeciendo de trastornos. En el sueño. O sea. Trastornos al dormir. Si. Correcto. Tienes pesadillas. Pesadillas. No duermen bien. No duermen bien. Y los niños no deben tener ese estrés. Ni ese problema. O sea. Que es obvio que algo nos perturba. Si. Ok. Esta obra. Que les voy a explicar ahora. Por favor. Presten mucha atención. Porque ya que comentaste. En el tema de los niños. Dice que si esto es para dar recetas. Para hablar de religión. Justo. No. Esto no es para dar recetas. Y honestamente. Te lo digo. ¿Quién fue el que dijo eso? Eh. Giovanni. Contreras. Giovanni Contreras. Esto es muy sencillo. Si usted no está de acuerdo. Con lo que nosotros estamos siendo. Simplemente. Que usted. Cambie de canal. Y váyase a otra página. Y perdone que le hable de esta forma. Pero. De verdad que. Usted. No está contribuyendo en nada positivo. A sus comentarios. Fuera de lugar. Tan sencillo como esto. Ok. Y no voy a contestar más ningún otro tipo de comentarios. Como este. Así que. Olvidémonos de esto. Ok. Vamos entonces. A esto que les voy a mostrar. Para usted sacar las energías negativas. De su casa. Ok. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar. Un plato blanco. Ok. Y lo vamos a poner. Y en el medio. Le vamos a poner. Nuestra copa. O nuestro vaso. Ok. Le vamos a echar de nuevo. La sal. Después que le echamos la sal. Lo que vamos a hacer. Es lo siguiente. Vamos a comprar. Vinagre. El vinagre. Y la sal. Atrapan. Todo lo que es negativo. Dentro. De la casa. Y lo vamos a llenar con vinagre. Esta obra la vamos a poner. En las esquinas. De la casa. Puede poner. Dos. Tres. Cuatro. Mucho cuidado. Si usted tiene. Si usted tiene animales en la casa. Ok. Mucho cuidado. Si tiene niños. Y va a poner. Esta obra. La va a poner. De siete. A diez días. Va a notar. De que va a empezar a salir. La sal. Hacia afuera. Y en algunas ocasiones. Va a tomar. Diferentes tipos. De colores. Como color rojo. Color verde. Y dependiendo de los colores. Dependiendo de los colores. Es la. Negatividad. De. Los. Energías. Negativas. Que usted tenga en su casa. Ok. Así que. Y esto lo va a poner. De diez. Perdóname. De siete. A diez días. Y lo puede repetir. Cuantas veces usted quiera. No vaya a estar tocándolo. Cuando ya usted pone esta obra. No la toque. Ok. Todas las energías. Se están quedando ahí. Todas las energías. Se están quedando ahí. Todas las energías. Negativas. Cuando usted va a botarlo. Usted nunca toca. Usted va a tocarlo con el plato. Ok. Lo lleva. A donde usted tenga una manguera o algo. Y con la manguera. Usted le echa. Y que se vaya por el caño para abajo. O abre. ¿Cómo se le dice? La pluma. No sé cómo le dirán. En diferentes países. Es diferente. La llave del agua. Y que el agua le caiga. Y que solo vaya saliendo. Pero va a notar. Ok. Si usted tiene. Energías negativas. En su casa. Va a notar. Que. Esa sal. Va a ir saliendo. Hacia afuera. Como si fuera un volcán. Ok. Bueno. Espero. Que les haya gustado. Lo que hayamos hablado. En el día de hoy. Que yo le haya sido de ayuda. Al igual que los va. Con referente a la bóveda espiritual. Y. Estamos ahora. Listos para contestar. Algunas de sus preguntas. Obviamente. Eh. Preguntas que. Tengan sentido. Pregunta con sentido. Pregunta con sentido. No preguntas que. Que de verdad. Si no. Si no se conectó. En el momento que se está explicando. Por favor. El video se queda. Eh. Montado. Y pueden seguirlo mirando. Y pueden darle para atrás. Después. Cuando se termine. Y pueden. Tener la respuesta. Eh. Que hablamos ahora. De que vamos a hablar. No se. Vamonos ahí a la. Vamonos entonces. A lo que las personas. Están preguntando. Ok. Vamos a responder. Un poco de preguntas. Deja ver. Si yo puedo ver aquí. Porque no puedo. Eh. Si quiere. Le está ahí. A ver. Que preguntas. Tenemos por ahí. Mi disculpa. Mi gente. Pero tengo que mirar acá. Porque. Soy uno solo. Para lo mío. Y los bajes. Uno solo. Para lo de él. Si. Bueno. El nombre del libro. Que muchas personas. Me preguntaron. Si. El nombre del libro. Se llama. Colección. De oraciones. Escogidas. Ok. Por. Alán. Carde. Este libro. Es un libro. Que tiene. Un. Un. Variado. Bastantes. Ya me entienden. Ahí. Yo te diría. Que hay como. Bastantes oraciones. 60 oraciones. Hay en ese libro. Muchas. 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 Que sucede con esto. Todas las oraciones. Todas las bóvedas. El principal punto. Es. El padre nuestro. El ave maría. De ahí. Hoy. Podemos abrir. Con muchas. De estas oraciones. Las oraciones. Están nombradas. Que sucede. No todos. Los medios. Utilizan. Todas las mismas. Oraciones. Ok. Esta. La oración. Del náufrago. Que me gusta mucho. Esta. La oración. De. Eh. Fe. Esperanza. Y caridad. Pero hay una oración. Que me gusta mucho. Que casi nadie. La utiliza. Y es una oración. Que yo los invito. A que la lean. Son las tres últimas. Oraciones. Oración. Del alma. Creo al espíritu. Y oración. Del necesitado. Esas oraciones. Léanla. Por favor. Porque le va a cambiar. Un poco la vida. A muchas personas. Le va a hacer entender. Muchas cosas. Muchas preguntas. Que tienen por dentro. Lo va. A. A ayudar. A poder. Perdonar. Perdonar. Porque aquella persona. Que no perdona. No es un buen creyente. Tenemos que saber. Perdonar. Esto no quiere decir. Que yo sea. Como Jesucristo. Te pongo la cara. Para que me den la galleta. Eh. Pero tenemos que aprender. A. Perdonar. En las próximas transmisiones. Sigan haciendo preguntas. Alivian el alma. Está de acuerdo conmigo. Alivian mucho el alma. Eso es muy importante. Que tiene el alma. Limpia. Siente una paz interna muy grande. Batallas todos los días tenemos. Eh. Día tarde y noche. Día tarde y noche. Vamos a tener. Siempre. Situaciones. Eh. Espíritus perturbadores. Existen constantemente. Y esos espíritus perturbadores. Se representan. Mediante energía. Y a veces. Se representan. Mediante seres humanos. Que. Caminan. Con esos espíritus perturbadores. Eh. Buscando la discordia. Mira. Hay una. Perdona que te interrumpa. Hay una. Una pregunta que es muy buena. Esta obra que yo les dije. Que podían hacer. La pueden hacer. Eh. La pueden hacer en los negocios también. Como mismo la pueden hacer en su casa. La pueden hacer. La del vinagre blanco. Vinagre blanco. La pueden hacer en sus negocios también. Y el plato va en el piso. El plato no va en la parte de arriba. Como me están preguntando. Eh. Vamos a contestar preguntas. Que estoy por ahí. Hay diferencia. En. Cuantas personas. Ok. Hay diferencia. En cuantas personas. Viven. En la casa. Y los vasos. Y las copas. Maniay. Mira. Mi consejo. Y lo dije en la. En la transmisión pasada. Cada persona. Que vive. En una casa. Tiene que tener su bóveda espiritual. Espiritual. Y le explico. Es muy sencillo. Todos. Tenemos. Cuadro. Espiritual. Guía espiritual. Totalmente. Diferente. O sea. Cada persona. Tiene que tener. Su. Bóveda espiritual. Ahora. Si usted tiene un niño pequeño. Usted puede añadirle. Uno. O dos vasos. Dependiendo. De la situación. Que esté sucediendo. En su bóveda espiritual. Porque un niño pequeño. No puede. Atender. Su bóveda espiritual. Y entonces. Usted si lo puede. Pero si. Dos adultos. Tienen que tener. Diferentes. Bóvedas espirituales. Si usted vive. En un sitio. Pequeño. Las bóvedas. Tienen que ser. Pequeñas. Pero el significado. Va a ser el mismo. No tiene nada que ver. Poner bóvedas enormes. De grandes. O bóvedas pequeñas. Es lo mismo. Es lo mismo. Con el permiso. Voy a buscar. El nombre de una medicina. Que quisiera. Si es posible. Eh. Yo no la conozco. Me la está pidiendo. Una persona. Que está desesperada. En Venezuela. Y. Queremos ayudar. Con esa medicina. Pero yo no conozco. Esa medicina. No me sé el nombre. Si alguien sabe. Cuál es el otro nombre. Que se conoce aquí. O. Si la podemos conseguir. En otro lado. Viejo Lázaro. Está dispuesto. A costear la medicina. Para hacerse la idea. A esa persona. Déjenme buscar el nombre. Porque no me lo recuerdo. Seguimos conmigo. Entonces. Tengo otra pregunta. Por acá. Dice. Señores. Una cosa muy importante. Las flores. Cuando la. Usted pone flores. En la bóveda espiritual. Jamás. Y nunca. Espere. A que las flores. Se marchiten. Que las flores. Se mueran. En la bóveda espiritual. Cuando usted vea. Que las flores. Se están. Desgastando. Que se están. Marchitando. Sáquelas. Cámbielas. Al igual. Que no permita. Que el agua. Baje. Semanalmente. Yo les. Recomiendo. Que cambien. Su bóveda espiritual. Semanalmente. Por favor. Su día a día. Depende de esa bóveda espiritual. De los egos. Que los acompañan. A ustedes. Ok. Me permite. Si. No. Déjame. Ok. Aquí tenemos el nombre. De la. De la. De la medicina. Que queremos mandar. Para Venezuela. Este es el nombre. No sé si lo pueden ver aquí. A ver. No. No se ve bien aquí. Bueno. Era la vida. Besanoit. Diez miligramos. Si alguien sabe de eso. Por favor. Díganos. Para conseguirla acá. Porque eso. No nos están pidiendo. Desde Venezuela. Y queremos ayudar. Al pueblo venezolano. Treti. Treti. Se llama. BESANOIT. TRE TI. TRE TI. TRE TI. Titoína, besanol, tretitoína, 10 miligramos. 100 cálculos, la blanca. Tengo una pregunta, si usted puede poner la bóveda espiritual usted mismo, pero si usted tiene, si usted siente que usted tiene muertos oscuros, yo le recomiendo que usted busque ayuda. Muchas personas me preguntan, ¿cómo uno se puede desarrollar como espiritista o como media unidad? Eso es otro tema y otro video que yo voy a estar haciendo para ustedes. Los voy a estar enseñando cómo usted se puede desarrollar. Eso es muy importante. Cuando usted monta la bóveda espiritual, si usted puede tener a alguien como usted que tenga experiencia, mucho mejor. Pero no es necesario tener a alguien ahí. No crean que cuando usted monta la bóveda espiritual, automáticamente salen los muertos oscuros y ahí usted cae con muertos oscuros. Eso no es así. Por lo menos, con la cantidad de años que yo llevo en la religión, nunca lo he visto. Nunca lo he visto. Usted tiene un guía espiritual y ese guía espiritual es responsable por usted. Y nunca va a permitir que eso le pase a usted. Vamos a seguir contestando preguntas. Me están haciendo las mismas preguntas, que si es sal de mar, que si es vinagre blanco. Por favor, traten de, si es vinagre blanco, sal de mar. Si el grano es más grande, mucho mejor. Pero eso no hace mucha diferencia. Pero si es grano más grande de sal, mucho mejor. Pero, les recomiendo que por favor vean este video de nuevo. Lo bueno de Facebook es que usted lo puede volver a ver. Y lo puede volver a ver muchas veces. ¿Ok? ¿Qué cantidad de sal? ¿Qué cantidad de vinagre? Ya eso lo dijimos. La cantidad de sal es a su conveniencia, lo que el espíritu le esté diciendo, lo que usted esté escuchando en su oído, a su conveniencia. Y el vinagre siempre va a ir hasta arriba, igual que el agua va a ir hasta arriba. El de también hace cada pregunta. O sea, vamos a, por favor, hacer preguntas que, si no, traten de ver el video después. Pero vamos a hacer preguntas para poder, este, porque ya eso es algo que ya lo hablamos, ya. Bendiciones para todos. Os va, aquí están pidiendo que si quieres cantar hoy. Sí, vamos a cantar. Caballero, yo estoy con mi cigarrito. Elizabeth, ya tú me preguntaste en privado lo de las copas y los animales, Elizabeth. Hablé telefónicamente, Elizabeth, contigo. Si tienes gato, no te preocupes. Deja que los gatos tomen agua de la bóveda. Aquí me están pidiendo la canción mía favorita, una vez más. Del cielo ha bajado la madre de Dios, cantemos un ave a su protección. Y a ver, a ver, ave María. Y a ver, ave, ave María. Oh, María, madre mía, un consuelo celestial. Es María concebida por el pecado original. Y a ver, ave, ave, ave María. Estamos, estamos ahí, estamos ahí. Vámonos ahora. Vámonos de nuevo. Mira, me preguntan aquí que con qué canción se empiezan las misas. Bueno, en mi caso, y sé que muchos van a estar de acuerdo, yo siempre empiezo las misas espirituales con la canción del Santísimo. Dice... Dile que un Osba y un Oriate vienen siendo lo mismo. Un Osba y un Oriate vienen siendo lo mismo a la persona que nos toca. Pero el Oriate es un título mucho más... Pero el Oriate es un poquito más, un título un poquito más alto. Pero viene siendo más o menos lo mismo. Bueno, la primera canción que siempre yo canto, ¿ok? En las misas espirituales, el Santísimo. Dice... Sea el Santísimo. Sea. Sea el Santísimo. Sea. Madre mía de la caridad. Ayúdanos, amparanos. En el nombre de Dios. Amén. Pero necesitamos que pongan like y manden corazoncito para saber que estamos contentos. Eso es lo que nos anima los corazones. Pongan like, corazones. A ver. Si una luz redentora te llama, buen ser, y te llama con amor a la tierra, yo quisiera ver a ese ser, cantando el verbo al vivirlo Manuel. Ven, oye, buen ser, avanza y ven, que el coro te llama y te dice ven. Ven, oh, buen ser, avanza y ven, que el coro te llama y te dice ven. Mira, mira para allá. Este libro tiene muy buenas canciones. Tiene buenas cancioncitas. No están todas, no tiene todas. A mí me gusta mucho, ¿sabe cuál? La de San Miguel. San Miguel. ¿Dónde está por ahí? ¿Te la sabe? Cántalo. San Miguel venció, San Miguel venció, San Miguel venció al enemigo y con el poder de Dios. Vamos, coro. San Miguel venció, San Miguel venció, San Miguel venció al enemigo y con el poder de Dios. Yo venza uno, yo venza dos, vamos a vencer, vencer. Yo venza uno, yo venza dos, vamos a vencer, vencedor. Y esta que te encanta a ti. Dice, siete días con siete noches, voy por el mundo caminando y no encuentro una limosna para mi viejo babalú ayer. Tanto como yo camino, tanto como yo camino y no encuentro una limosna para mi viejo babalú ayer. Soy misionero, soy, soy misionero, soy misionero, soy, soy misionero, babalú ayer, misionero. Por un sendero viene caminando el viejo babalú. Hay un sinfín de canciones, señores, que yo siempre digo que cuando usted canta las canciones tiene que haber un cantante y gente que hagan coro. Porque a veces todos cantan a la vez y no se entienden. Las canciones en las misas espirituales son muy importantes. Como diríamos en los yorubas, un aspón y el vasallo. Ok, eso es muy pero muy importante. El humo de tabaco atrae mucho a los muertos. Ok, es muy importante. Otra cosa que se me olvidó comentarle. Cuando usted pone las ofrendas en la bóveda espiritual, usted pone las ofrendas que le pide el muerto. O usted pone las ofrendas que le pide su familiar caído. No ponga cosas en la bóveda que en realidad su guía espiritual o su cuadro espiritual le ha pedido. Ok, yo discrepo. Ok, todo el mundo tiene diferentes formas de hacer las cosas. Pero bueno, los servicios a los espíritus. Es como se llama eso, servicio al muerto. Guaegu. Se ponen en otro lugar y se utilizan diferentes objetos o receptáculos para lo que es la comunicación con nuestros ancestros. Ya eso sería otra clase diferente en la cual me gustaría poder contar con la cooperación de otros colegas de trabajo. Pero por razones de complicaciones de las personas. Y vamos a hablar la verdad del problema económico. Esto es de gratis porque se me hace difícil conseguir la ayuda de otros colegas. Bueno, ¿qué tú crees si cantamos la última canción y le damos una sorpresa a esa gente que nos sigue en día a día? ¿De cuál va a ser la próxima transmisión? Estoy seguro que va a ser del agrado de cada uno de ustedes. Pero vamos a dejarlo con la gana y vamos a cantar primero la última cancioncita. ¿Cuál es la que vamos a cantar? ¿Qué tú crees si nos vamos con Mamá Francisca? Bueno, dale, dale, dale. Mamá Francisca, te estoy llamando, Mamá Francisca, no me responde, Negra Africana, te estoy llamando, ay Dios, te estoy llamando a laborar. Y se repite. Y se repite y se sigue repitiendo, dice, pero muy bonita. Bueno, va, ¿qué usted cree si le damos entonces la noticia de qué tipo de transmisión vamos a hacer la próxima, el próximo martes a la misma hora, 7 de la noche? Bueno, tiburón, tiburón, tiburón nos sigue, tiburón quiere marcando. Oración de la cascarilla, no, no conozco la oración de la cascarilla. Madre nuestro, y Ave María. Venga, 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 te conozco un canto para la cascarilla. Ahí va. ¿Qué? Le dieron cuerdas. Y le lo ya falana, y le lo ya laicú. Abuelo no, ni le fun, abuelo no, ni le fun, ni le fun, ni le fun, o baile, abuelo no, ni le fun. Bueno, ¿están esperando tu noticia? Bueno, ¿qué es la noticia? No sé, tú me dijiste que ibas a hacer algo la próxima vez, la próxima transmisión. Vamos a ver, vamos a transmitir en la próxima. Algo que usted crea que es necesario para que la gente que nos siga, sigan aprendiendo con nosotros. Bueno, ya que estamos enseñando el campo espiritual, también tenemos que enseñar algo de lo que es el campo de la hocha. ¿Qué les gustaría a ustedes aprender? A ver, díganme. Obviamente que no tenga nada que ver con secretos de la religión, porque eso nunca lo vamos a tocar aquí. Eso es trabajo de cada padrino, de cada madrina, de cada uno de ustedes. La ceja. Agua para ir para allá. Dice que de todo es huevo. Pasa ahí. No. Dice, ¿cómo se atiende a los guerreros? ¿Cómo se atiende a los guerreros? Despiritismo. No, ya, ya, ya. Dice, buscando favorizarla. Bueno, vamos a contar con un servidor que es muy ducho en los cantos de Yoruba. Es un hermano de religión que se llama Alexis Saya. Alexis Saya. Saludos, mi hermano. Pronto lo vamos a tener aquí en Miami. ¿La noticia entonces? Entonces. El bombo a los guerreros. Bueno, caballeros, también hay que hacer una cosa. Nosotros vamos a enseñar algunas cositas, pero todos nos lo podemos enseñar. Ya me entiendes, tenemos que dejar un poco de trabajo para las... A los padrinos, las padrinas. A los padrinos, tú me entiendes, porque nos van a hacer un sabotaje. Mira, más bien lo que nosotros estamos haciendo, esto es de Ocacán. Esto es de Ocacán. Más bien lo que nosotros estamos haciendo es enseñando los primeros pasos para que ustedes tengan una idea y no caigan en manos de depredadores religiosos. Esta es la idea de estas transmisiones. ¿Ok? Me piden otra canción, dice, dice... O venir protectorio, venir, ser el guía de nuestra misión. O venir protectorio a la tierra, ver qué linda coronación. Y en coronación, y en coronación, bajan los seres. En México yo le puedo recomendar a Noelio Camejo Mantecó, que está en el Distrito Federal, en el DF. Considero que tiene mucho conocimiento. Padrino mío, me ha dado muchos santos. Y lo principal es algo. Lo principal de una persona es tener conocimiento. Pero si no tienes H, oye, tú puedes saber mucho, pero... Cuando esos santos nacen, que nazcan con H. Tú tienes que tener H, porque hay quien tiene H, caballero. No sabe nada de religión, pero tiene tremendo H. Y eso es importante. El H, las manos, miren, frescas. Que lo que toquen, las personas evolucionen para arriba, para arriba. Acuérdense que el que no tiene nada, no puede darte. ¿Estás, me entiendes? Hay quien no tiene muchas cosas. Mira, ya se llenó ya de la cantidad de personas. Sí, sí, ahí. Dar la noticia y cerramos. No, no, yo lo hago. Tú lo haces. Sí, sigue tú hablando. Ahí. Y ser responsable. Vamos a dar la noticia y entonces, si no, no, quedamos. Si no, se nos puede dar otra noticia. Mucha unificación es lo principal. Y lo que queremos es que todo el mundo viva. El trabajo es mucho. Es mucho trabajo. Sinceramente. Y el trabajo, hay que repartírselo a las personas. Nosotros queremos crear... Sí, un escalón para que todo el mundo sepa... Un escalón, más o menos, para que las personas se detiendan. Una enseñanza básica. Y a la misma vez, tenemos un... Estamos teniendo como un expediente de que hay sugerencias de personas correctas, personas inescrupulosas, porque todos ustedes que están escribiendo ahí, también nos escriben en privado, haciendo los comentarios de los abusos. Y, por supuesto, el viejo Lázaro tiene el nombre de esas personas. Junto con... Junto con... Mi religión de Yoruba. Bueno, ¿le vas a dar la noticia o...? Bueno, vamos a hablar de... Dilo alto para que te escuchen. Yo creo que la Moyurba sería importante, ¿no? La Moyurba. La Moyurba. O Ayurba. Bueno, bueno, si decimos Ayurba, yo saludo. Si decimos Moyurba, nosotros saludamos. Una Moyurba básica. Una Moyurba básica para el Olocha, porque hoy en día está habiendo mucha confusión con la Moyurba de Ifá y la Moyurba del Olocha. El Olocha tiene que moer un barco por lo que es, un Olocha. Igual que debe dar coco, como un Olocha, es un Olocha. Porque entonces dicen, a ti igualado, a ti igualado, a ti igualado, a esto, para allá, para acá. No me aguanta, que tú no le vas a balado. Ni tiene que rezar a Cherville. No, 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 no. Cada cual con lo suyo. Y hay muchas mujeres que desafortunadamente no tienen la oportunidad de aprender y son muy buenas santeras. Y tienen mucho H. Tienen el H, correcto. Y hay que guiar a esas mujeres que son la base de esta religión. La base de la religión yoruba y de la felucumí son las mujeres. Porque de ella emanamos. Y prácticamente todos los cantos hacen manifiesto a la mujer. En todos los suyos. ¿Cerramos entonces? Yo creo que sí. La temperatura en Miami ha dado un cambio. Señores, aunque usted no lo cree, estamos aquí congelándolo. Porque la temperatura está bajando muy rápido. Y nos estamos congelando aquí afuera. Desde lo más profundo de mi corazón, le doy una vez más las gracias a todos los que se comunicaron con nosotros. Se sintonizaron con nosotros. Le doy gracias a todos ustedes por existir y por ser parte de nosotros. Le doy gracias a todos ustedes por las críticas constructivas que nos hacen para que nosotros seamos mejores. Y desde lo más profundo de mi corazón, les digo que estamos para ustedes y para servirles. Y no duden, cualquier situación, estamos para brindarle también ayudas. No podemos amparar a todo el mundo. Pero estamos tratando de colaborar con los seres humanos y ayudar. Y siempre recuerden que la diferencia de nosotros es que lo que compras en Vía Brásaro, un por ciento de ese dinero es para ayuda humanitaria. Y no es que lo diga yo, yo lo pruebo con hechos, lo pruebo con los hechos, lo pruebo con la realidad día a día. Yo soy un religioso, pero el ser religioso no me exonera de ser un ser humano, de reír, de llorar, de todo. Y yo trato de llevar mi vida muy alegre. Muchas personas me critican, ¿cómo se dice? Te critican por la espalda, por la espalda, porque de frente nadie critica. Pero muchas personas me dan las gracias por yo cada día alegrarles sus almas. Por yo cada día levantar su energía. Y siempre recuerden, una vela pidiendo unificación para todos los seres humanos. La unificación entre todos, los hermanos religiosos. Entre toda la fe. No importa su forma de creer. Hay diferentes formas de llegar a Dios. Nosotros, nosotros utilizamos la de nosotros. Y el que entra a estos videos, considero que también utiliza la misma. El que no esté de acuerdo, pues no entre. Hoy me dejaron saber de que una persona me molestaban mis videos comerciales. No voy a decir el nombre. Los videos que yo ponga en mi muro son míos. Muro personal. Personal. Lo dice, no es un muro personal. No tienes que entrar a mi muro, ni tienes que ver mis cosas. Ni tiene nada que ver con la religión, ni nada que ver. No, no, no. Cosas personales. Lo que yo pongo es que estoy comiendo, que estoy saliendo. Lo que tengo, una vida agradable. Desde el corazón de Miami. Marcando la diferencia. Y para el mundo. Trio Fai, acuérdense. Miami Trio Fai. Miami Trio Fai es la diferencia. Me despido. Nos vemos la próxima semana en otra transmisión más. Vamos a estar transmitiendo por la página del Viejo Lázaro. Así que entren a la página del Viejo Lázaro. Ok. Botánica, el Viejo Lázaro. Y denle en like para que puedan ver la transmisión la semana que viene. Ok. Me despido sin antes decirle que no hay religión mala, sino malos religiosos. La bendición para todos. Y nos vemos en el martes que viene. Nos vemos en México. Ache, para ti, tiburón. Lo quiero. Ya. Ya. Ya.